Bueno, en principio nuestra asociación es una asociación civil que la finalidad es difundir, promocionar y buscar la inclusión de los perritos que tienen alguna capacidad restringida, ya sea usan carritos, usan pañales, o sea, es como promover, siempre pensando en utilizar las propias energías, no tanto con recursos porque no disponemos de recursos como para poder hacer mejores cosas, pero con lo que tiene que ver con las redes, difusión y por ahí la presencia de los medios, como para que se tome conciencia en qué consiste, quiénes son, por eso es que yo les facilité unas cuantas fotos para que los conozcan, vean que hay muchos perritos con capacidad restringida que tienen en su familia, comúnmente cuesta un poco conseguirle familia porque como que uno no está acostumbrado a tener a un perro sano, que algunos tienen perritos de raza, pero estos perritos necesitan un cuidado un poquito más personalizado, personalizado, entonces como que cuesta conseguirle hogar. Ahora la asociación del Club de los Discas es como más conocida a través de la figura del Firulay, que bueno, él ya este año falleció, diez años estuvo viviendo conmigo y fue el que me motivó a hacer esta asociación y reunir muchos, incluso justamente porque son varios, pero quedaron otros que también ya se los conoce en el medio, y bueno, vamos a empezar a difundirlos más para que tengan sus sponsors, sus padrinos, porque comúnmente se acercan a estas personas y ayudan, están donando pañales, por ahí nosotros difundimos un caso, ellos acercan dinero a los veterinarios, o sea, eso lo bueno que se gestionó, que se creó, es esa confianza de colaboración por parte de las personas, y por ahí aparecen algunas empresas también que ayudan un poquito y de eso se trata, justamente de ir afianzando relaciones para poder lograr cosas, porque antes no conocía a nadie, o sea, costaba mucho que uno reconozca que ellos son seres sintientes y que también tienen derecho a seguir su vida normal, pero con un poquito más de cuidado, o sea, las cosas ya es natural, están incluidos, es más fácil por ahí trabajar con esta situación. Ellos tienen familia, cada uno ya está incluido en su familia, pero a través de las redes, nosotros nos comunicamos, ya sea a través de WhatsApp, tenemos nuestro grupo y estamos en contacto, somos una familia, así nos calificamos, porque estamos unidos todos por la energía del amor y la voluntad y el compromiso hacia esta vocación que significa cuidar a estos animalitos que nos necesitan más que otros. Y la gente tendría que comunicarse a la página del Club de los Discas, mandar un mensajito si quieren apadrinar un disca, si quieren donar pañales, estos pañales por ahí los abuelitos, así que no utilizan más, eso todo nosotros usamos, o sea, usan los perritos discas, les buscamos la forma y se recicla, vamos a decir así la palabra, y tratamos de, por ejemplo, colchoncitos, sábanas, así que ya no se usan, nosotros les damos algún formato como para reutilizar. Y es importante el acompañamiento de los padrinos porque hay veces que ellos tienen problemas en los riñones y esto ya les lleva comúnmente a los últimos días porque ese es el principal problema de los perritos discapacitados. Tienen una disfuncionalidad porque ya están así de una manera, todo el día andan arrastraditos, entonces como que los riñones y todos los órganos les funcionan diferente, eso fue lo que le pasó a mi perrito. Pero viven con mucha energía, muchas ganas, o sea, ellos te motivan que vos estés haciendo cosas porque son muy inquietos, son muy inquietos. Entonces eso es lo que nos lleva, bueno, a mí yo venía como un poco con el luto de la situación, pero ahora en esta época de pirotecnia que se acerca, dijimos, bueno, vamos a reactivar un poco, hicimos ahí unas cuantas fotitos con los discas con una frase para crear conciencia de que esta pirotecnia, este uso de este material afecta de una manera muy, muy importante a cada hogar, ya sea a los niños con agotismo, personas que no oyen bien, personas que están enfermas, o sea, el que no tiene animal o el que no es consciente no puede, digamos, sentir la sensación de que es un perro asustado, o algunos fallecen por paro cardíaco porque se asustan tanto que empiezan a jadear, empiezan a jadear las puertas, tiran las ventanas, o sea, es un impacto en lo que se produce en los animales, entonces queremos pedirles la mejor manera, sensibilizando, que piensen un poquito en que hay seres que sufren con este uso, digamos, inapropiado. Digo yo de la pirotecnia porque no causa gracia ni es placentero, podemos usar otros medios para sentirnos feliz y bien con nuestras familias. Hay conciencia, o sea, hay conciencia de que el animal es un ser sintiente, un ser conviviente, ya hay fallos jurisprudenciales que así también lo incluyen en la familia, o sea, hay avances que esperemos que en cada fin de año podamos decir sí, hay avances en este aspecto también, porque todos somos seres inteligentes, conscientes, razonables, que es cuestión de abrir un poco más el panorama y ver que estas cosas no nos hacen felicidad, no causan felicidad, al contrario, causan taquicardia, paro cardíaco, miedo, ansiedad. Los animales tienen un oído más que nosotros, los seres humanos, o sea, impactan de otra manera en los oídos de ellos. Entonces se produce todos esos temores, se esconden abajo de la cama, se quieren subir al regazo, tiemblan. Yo tengo una perrita viejita que ella tiembla y llora cada vez que llega la Navidad o el Año Nuevo cuando se utiliza la pirotecnia y algunos se escapan, llegan a romper la puerta o la traba, lo que tengan y se escapan, se pierden. Hay muchos perros perdidos, perros que causan accidentes, hay personas que no toman los resguardos, entonces el perro queda perdido y causando accidentes en la calle. O sea, esa irresponsabilidad, vamos a decirlo, causa daños colaterales, porque vemos, justamente los discas son perritos a veces que sufren accidentes y quedan descaderados o quedan con la columna rota, o sea, a causa de siniestros viales. Entonces tenemos ya también la mirada de los perritos que están sueltos en la calle. O sea, vemos también en las fiestas, traer al perrito que comúnmente lo tienen en la vereda, si es comunitario, traerlo a la casa y darle, o sea, yo no recomiendo el tema de las gotitas, o sea, recomiendo que vayan y hablen con un veterinario previamente, que se asesoren bien de qué maneras podemos calmar a nuestro animal y él va a ser el mejor, el más indicado para decir cómo proceder. Toda situación, es como que vos tenés que tener tu veterinario amigo y antes, por ejemplo, si ve que tu perrito está empachado o tiene algún... No, primero el veterinario, un análisis también ya es conveniente hoy para detectar cualquier cosa previa, o sea, no automedicar, no tomar, no creer que ellos tienen la misma, a nivel fisiológico, tienen las mismas enfermedades que nosotros, se curan de la misma manera. O sea, siempre tenemos un veterinario que nos llevan, para eso están específicamente para los animales. Tenemos el doctor Federico Urrutia, que él siempre está muy atento a todos los animales que ya van por el Club de los Disca o por el proteccionismo, porque él está siempre trabajando con nosotros, por eso es muy buen veterinario. Pero es lo indicado tener como un médico de cabecera. Bueno, el Club de los Disca justamente nace como una réplica del Club de los Disca de Buenos Aires, no sé si conocen el Campito Refugio. Sí. Pasamos en Buenos Aires, en el Campito Refugio, donde es madrina, la doctora Susana Scalaski. Y ella es abogada, y bueno, yo la conocí una vez cuando fui a un congreso en Córdoba. Y de ahí la traje como madrina a mi instituto de Derecho Animal. Y también surge la idea de generar algo similar acá, porque me tocó, justamente me tocó un disca, un perrito que fue un siniestro y quedó con la columna rota, entonces se arrastraba, y bueno, empezó todo un camino mío, porque yo tampoco sabía cómo se trataba este tipo de animales. Y bueno, le puse un pañal, tipo una fajita o un chiripay, y hasta el último día él usó pañal. Después conseguimos carritos, y justamente Susana me mostró los carritos, cómo eran allá en el Campito, y bueno, trajimos uno de Buenos Aires acá, y que así se manejaban los perritos. Y bueno, así empezamos a surgir otros perritos, o sea, me hicimos todo familia, y hasta que después se hizo asociación civil para ser un poco más formal y tener otra entidad ante las personas privadas, el gobierno, y que nos puedan reconocer seriamente. Y bueno, nada más que estamos creciendo despacito, por ahí cuesta un poquito el tema de que yo, al menos me cuesta por ahí manejar el tema de recursos, o sea, siempre lo hago a voluntad, tratamos de que todo sea en conjunto, bueno, pero hay veces que necesitamos la ayuda de alguna empresa o del Estado para poder avanzar un poquito más en nuevas metas. Las metas que son de difusión, promoción, inclusión y articulación, eso ya lo venimos haciéndose mucho tiempo, y eso no nos lleva a mayores recursos. Gracias.